¡Gracias! ¡Déjalos en paz! ¡Eh! ¡Gracel! ¡Venga, vamos! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡Fuera de la carretera! ¡Abrado! ¡Ya! 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 ¡Eso es! ¡Alright! ¡Vamos! ¡Buen chico! Respire hondo. Ya se han ido. No por mucho tiempo. Lastimarán a mis hijos y... ¡Vamos! ¡No! Dígame por qué le persiguen los Blighters. La ciudad se vino abajo después de que Transporte Satterway y la compañía Milner se fueran a pique. A falta de un sustituto, las bandas empezaron a actuar. ¡Venga! ¡A un lado! ¡Bravo, Jacob! ¡Al ser el único fabricante de ómnibus de la ciudad, me exigen que trabaje para ellos! Sé de gente que quiere formar una empresa de transportes unida. ¡Vamos! ¡Como dicen en América! ¡Por el pueblo y para el pueblo, ¿no? ¡Esa era nuestra intención con la London General Omnibus Company! ¡Pero esos batones consiguieron las escrituras de Transporte Satterway! ¡Las necesitamos para formar nuestra empresa! ¡Es bueno! ¡Los llevaste a la psicóloga! ¡Esa era nuestra empresa! ¡No! ¡Inclusa! 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 He hablado con los hombres de Roth. Su familia está a salvo. No tengo palabras. Los miembros fundadores de la London General Omnibus Company. Todos hombres honrados. Los Omnibus estarán listos en breve. Gracias, señorita. Un placer. Un placer.